¿Qué es la noticia de Elías Agua? Por irrespeto al canciller Jagua en dos oportunidades, incidentes que se sucedieron en la visita de Nicolás Maduro a Bielorrusia y en la que dos veces fue empujado por la fuerza de seguridad de Lukashenko el canciller Jagua. Al gran amigo de Chávez, Lukashenko, al gran dictador que sobrevive todavía a la era soviética, pues Venezuela le reclama. En Venezuela han reclamado a los bielorrusos, todos los contratistas y trabajadores a los que han ofendido y han tratado muy mal en Venezuela, pero de eso no se habla. También tenemos un dato importante de Insight Telecom de nuestro compañero Víctor Suárez. El dato del hackeo, eso pasó desapercibido, pero el hackeo masivo que la noche del 23 de julio hizo el grupo Venezuelan Hackers. Pero además, desde la Universidad del Zulia, hasta la alcaldía del municipio de Calonía en Bolívar, hasta el Ministerio de Transporte Acuático Aéreo, Bolivariana de Puertos, la Bolsa Pública Valores Bicentenaria, los militares de Fuerte Tiuna. Bueno, todo eso lo hicieron estos señores. Y también la presentación, que será mañana, del libro Estado delincuente. Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela, escrito por Carlos Tablante y Marcos Tarre. El prólogo es del juez Baltasar Garzón y habla de cómo se ha devenido Venezuela en un Estado delincuente. Bueno, noticias hoy. Ayer fue sorpresivo también que el Tribunal Supremo de Justicia declarara la habilitación de David Uzcategui. David Uzcategui, candidato a alcalde de Municipio Baruta, había sido inhabilitado en dos oportunidades, no pudo participar en la última elección, pero fue a las primarias y quedó ganando por un muy poquito margen sobre Gerardo Blay. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia no es jalada por los cabellos, es intencionalmente política. La sala constitucional que preside la presidenta misma del tribunal fue la que firmó que el señor sí puede participar en las elecciones. ¿Qué pretenden con eso? División de la mesa de la unidad, división de los votantes en Baruta, que hubo dos candidatos, Uzcategui y Blay. Blay, recuerden además que ahorita Leopoldo López, como voluntad popular, propuso a Carlos Vecchio, dividiendo de alguna forma las opciones unitarias. Bueno, pues con esto queda listo David Uzcategui para ser el candidato a la mesa de la unidad. Gerardo Blay inteligentemente y en contra de lo que pensó el Tribunal Supremo de Justicia y el PSUV que maneja el Tribunal Supremo de Justicia, pensaron que Blay iba a protestar, pues no, Blay dijo que se pegaba a la unidad, que no iba a protestar, al contrario, que iba a hacer todo lo posible para que ganara ese candidato. Así que así empezamos hoy esa diatriba política. Por supuesto que el tema principal es Richard Mardo, a quien le quieren quitar la inmunidad parlamentaria, no por una mayoría calificada, sino por una mayoría simple. Diosdado Cabello en una entrevista que le hizo a Vladimir Villegas en Olovisión, inaugurando a Vladimir su programa, al que por cierto le debo dar las gracias porque hoy en su artículo, que lo tenemos también aquí, que se llama Tiempo de Censura, nos da de alguna forma un respaldo solidario. Tiempo de Censura, y lo tenemos en los runes también colocado en el artículo del Nacional, porque allí se refiere a cómo la censura, la autocensura, un gobierno que quiere ser totalitario y fascista, está emprendiéndola contra todos los que opinamos de alguna forma libremente. Bueno, hoy entonces hay que estar pendientes. Ya un diputado al PSUBE dijo que iban a tener votos de la mesa de la unidad para allanar la inmunidad. Eso hay que esperarlo, esperar para verlo, pero es totalmente ilegal lo que están haciendo y las pruebas son forjadas. Fue demostrado que eran pruebas forjadas. Él no era empleado público, le dieron apoyo muchas personas, pero no tenía que rendir cuentas porque él no era ningún empleado público ni estaba en nómina de trabajo en ningún organismo, sea consejo, congreso, lo que sea. Ahora, la quiebra de las clínicas. Se anuncia que en seis meses máximo tendremos medicina privada, hasta ese tiempo. La Academia de la Medicina, junto con notables médicos, han señalado que ese acuerdo, el control, el reglamento de precios que le pusieron a la clínica, no se puede sostener y van a quedar en la calle miles de personas. Y vamos a quedar también desamparados los que queremos tener, una buena atención de salud. Maduro y Correa se reunieron en Caracas, el presidente de Ecuador, preparándose para una cumbre del alba que empieza ya. Bueno, resulta que Maduro fue desmentido una vez más. Correa me dio la razón a mí, indirectamente. Cuando dice que en diciembre, Chávez viajó el 9 de diciembre, el 10 de diciembre se presentó a Cuba para ver a Chávez y no lo pudo ver porque estaba muy mal. Y Fidel Castro le dijo, le quedan pocos días de vida. Maduro nos dijo, él está maravilloso, escribe, habla, nos dice, y así se demuestra una vez más la mentira y claro, por supuesto, lo que a mí me tocó escribir humildemente sobre todo lo que pasaba con Chávez y que me lo quieren cobrar ahora porque le dije la verdad. Menos mal que el señor Correa ha reiterado lo que en algún momento dijimos y bueno, indirectamente a un hombre que quiere la censura, que quiere la autocensura, que persigue a la prensa libre como Correa, pues le voy a dar las gracias porque me dio tremendo empujón con eso que dijo ayer. Nos comentan que Enrique Capriles ha solicitado audiencia al Papa Francisco. El Papa Francisco apareció en una foto con una correíta, con una pulsera de Venezuela, de la campaña electoral con la bandera tricolor que alguien se la entregó y el Papa hizo la señalización al mostrar el anillo para que se le viera que tenía Venezuela presente como se lo pidieron los jóvenes y sobre todo la joven que con él se confesó en Río de Janeiro. Vemos en noticias económicas la oferta de apartamentos sigue disminuyendo, 15% bajó, es lo que dicen los titulares de algunos de los periódicos, así como hubo el gran robo milmillonario en Cannes, bueno, resulta que hubo un robo de 3 millones de bolívares en 6 statiques al personal del Hospital Vargas. Asediado como está el Hospital Vargas por la desidia en los alrededores y por el AMPA y los colectivos motorizados que atracan y amenazan a todos los médicos de allí. También viene un paro cívico en Minervén, sigue caliente el cono de Guayana. El Nacional, a través de su director, ha dicho que la Fiscalía lo quiere silenciar por la demanda que el gobierno interpreta que Peña tenía dinero y que Peña era empleado público. Bueno, todas estas cosas, pero definitivamente le han puesto el ojo al Nacional. Cuando dijeron que Mercurio estaba retrógrado y ya se había arreglado, pareciera que todo es por accidentes, ahora había un accidente de tren, hubo el accidente de un tren en Suiza. Con un muerto y 35 heridos. Lo del tren en España, por supuesto, días atrás y también días atrás, apenas dos días atrás, un autobús que se cayó. Así que definitivamente las cosas no están bien en materia de transporte. Veo también una nota muy buena que hace Alberto Rabel, donde dice que en la tierra de Bolívar la represión, amenazas y persecución contra reporteros y opinadores democráticos y contra medios escritos y radioeléctricos autónomos se hace mayor a medida en que crece la paranoia e inseguridad de la cúpula civil militar gobernante. Esto lo tiene además detallado Vladimir Villegas en su artículo de hoy, donde en el Nacional y en Runrunes explica precisamente cómo la cacería de brujas al mejor estilo fascista que tanto se le endilga a la oposición. Modalidad utilizada también por las funestas dictaduras comunistas del siglo pasado y por algunas dinosáuricas que todavía pululan por estolares. Esta nota tan importante de Vladimir Villegas, que arranca un programa en Globovisión, que fue viceministro en el gobierno de Chávez, que fue director del Canal 8 y que tiene un hermano que es ministro de información o de desinformación para muchos de nosotros, resulta que es muy valiente la posición que asume cuando dice en Venezuela sigue siguiendo la tendencia a opinar se puede convertir en delito, a menos que sea para elogiar la menguada revolución bolivariana, ya casi convertida por la fuerza de los hechos en una rutina y que no sabe qué hacer con el desastre que le dejó su líder máximo, el desaparecido comandante supremo. Así que bueno, estas son las noticias que estarán hoy en el tapete y en Runrunes, aparte de tener nosotros nuestra columna y nuestros artículos diarios, hoy tenemos crisis humanitaria en el Zulia por la gente del Grupo Gumilla, Eleonora Brusual Escribe, Carlos Alberto Montaner, Damián Prat, refiriéndose a, sigue enfocado en el caso de Guayana, Víctor Maldonado y por supuesto los otros artículos y secciones que siempre tendrán. Así que será, hasta una próxima oportunidad en Runrunes TV.